Bueno amigos, yo creo que lo mío, lo mío, lo mío no es la televisión. Entonces ando multando trabajo y miren nada más, voy a trabajar en Domino's Pizza. Al menos por un día vamos a probar suerte a ver qué tal me va y pues si soy muy buena hasta me quedo. Acompáñenme para ver esta aventura. Hola, buenos días. Soy la empleada nueva. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Gerling, Gerling. ¿Gerling? ¿Yo por qué me van a dar de eso? Sí, sí, le van a dar uno y uno de eso. ¿30 minutos o gratis? ¿30 minutos o gratis? ¿Y cuando vaya a repartir? ¿30 minutos o gratis? ¿O gratis? Buenas tardes, gracias por llamar a Domino's Pizza. ¿Eso es bien decente con quien tengo el gusto? A lo buenas, habla Brian. ¿Qué tal señor? ¿Le gustaría probar nuestras nuevas cumbillas y papotas? ¿Eso usted? Pues mire, las papotas son deliciosos gajos de papa horneadas acompañadas con salsa de ketchup y le cuesta 49 lempina. Las costillas son suculentas, costillas de ser horneadas con salsa barbacoa o salsa que llena y le cuesta 129 lempina. No me ha explicado ninguna orden de pizza, fíjese, me ha hablado de todo menos de pizza, fíjese. ¿Qué pizza le gustaría, niño? Bueno, ahorita dando ganas como de una hawaiana mezclada con pollo y chorizo. Señor, fíjese que esa pizza no la tenemos. Pero ¿por qué no la tienen? Si yo quiero una hawaiana con pollo y chorizo. ¿A dónde viviste? Yo en la colonia Planeta. Sí, no llegamos hasta la Planeta. Yo, yo, al menos, si a mí me toca darle esa pizza, no creo que me vaya a meter a la Planeta. ¿A cuál comunicar con su jefe o algún gerente ahí que está encargado ya que usted no quiera agarrar mi pedido, fíjese? ¿Qué pasó? Tómale la orden. ¿Qué pasó? El de la Planeta. ¿Qué es lo que quiere? No, o sea, es que no habla claro. Si no habla claro, yo no puedo atenderlo bien. Pero usted tiene que solucionar el problema. Ok, vamos a seguir los pasos de ella. ¿Qué es lo que le enseña? Señor, ¿cuál es su tema? Yo le explicaba que quería una pizza mitad hawaiana con chorizo y pollo, pero no me la quiere dar. No, mil disculpas, señor. Nosotros no vamos a llegar la pizza. Ah, ok, bueno. La papota no es cierto, papota. Sí, está bien, me gustaría agregar una orden. Bueno, señor, con mucho gusto y le vamos a dar esta por cortesía de Domino's Pizza por la Molina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!